Mujeres valientes Aquella que me dio la vida y me cuidó en su vientre Aquella que por las madrugadas siempre estuvo al pendiente Aquella que sin sueldo alguno siempre estuvo sonriente Ella es mi madre Y cada día por las mañanas con café caliente Agarran suficiente fuerza para entretenerse Humilde como ya ninguna y a la vez valiente Si yo pudiera un día regresar el tiempo Estaría contento de devolverle a mi madre su mejor momento Aquel que por darme la vida fue un gran sufrimiento Ella es única Ella es perfecta Ella es una luchadora Ella es mi madre Si Dios quisiera Traerle a mi madre, mi padre se lo agradeciera Reunida la familia entera Que bonito fuera Y ver a mi madre feliz y que jamás sufriera Si hay otra vida Que volvieras a ser mi madre Yo te pediría Y regresar a mi madre Y regresar a mi niñez como en tus brazos dormía Y al despertar abrir los ojos tú me abrazaría Y regresar a mi niñez como en tus brazos Ella es mi madre Y cada día por las mañanas con café caliente Agarran suficiente fuerza para entretenerse Humilde como ya ninguna y a la vez valiente Y regresar a mi madre Y regresar a mi madre